Cómo duele callar Este gran amor que tú y yo nos tenemos Cómo cuesta fingir Ante los demás que no nos conocemos Si te miro quisiera abrazarte Me conformo con solo mirarte Y aunque muera por ir a besarte Tengo que esperar Cuando estoy junto a ti Me olvido del mundo y de toda la gente Solo quiero sentir Sentir tu calor y tus labios ardientes No me importa que nadie lo acepte Yo te amo y no quiero perderte Si aunque deba fingir no quererte Yo te voy a amar Y aunque sea escondida Yo te amaré por toda la vida Contigo estaré aunque el mundo diga Que nuestro amor es ilegal Y aunque sea escondida Yo te amaré por toda la vida Tú y yo estaré aunque todos digan Que nuestro amor es un amor ilegal Sé que esta situación Es para los dos muy difícil a veces Que no es fácil fingir Ocultar nuestro amor ante toda la gente Y por eso quiero agradecerte Por amarme y callar lo que sientes Por seguir ese amor que a la gente Nunca entenderás Y aunque sea escondida Yo te amaré por toda la vida Contigo estaré aunque el mundo diga Que nuestro amor es ilegal Y aunque sea escondida Yo te amaré por toda la vida Tú y yo seré aunque todos digan Que nuestro amor es un amor ilegal Es un amor ilegal Es un amor ilegal Es un amor ilegal Yo te amaré por toda la vida Y yo seré aunque el amor os alla Gracias por ver el video.